hola amigos como se encuentra el día de hoy les enseñaremos cómo obtener los estados de whatsapp de nuestros amigos con simples pasos nos vamos a nuestros documentos con nuestros archivos luego en los tres puntitos apachamos ajustes y donde dice mostrar archivos ocultos activamos regularmente están desactivados nosotros lo activamos veamos atrás luego ya buscamos en donde tengamos instalada nuestra aplicación de whatsapp en este caso está en almacenamiento interno buscamos en la carpeta de whatsapp entramos a la carpeta media y como ven ya aparecen más carpetas como imágenes audios vídeos estados la que nosotros andamos buscando entramos y ya nos aparecen los archivos de de nuestros amigos que han colocado los estados vamos a ver una esta es una foto que colocó colocó nuestro amigo de whatsapp ya nosotros venimos podemos compartirlas a diferentes redes sociales amigos de whatsapp como podemos observar y podemos enviar whatsapp a la sección de noticias historias de de messenger y de facebook de instagram enviarlas por gmail por bluetooth y así así de sencillo es este este paso para obtener los estados de whatsapp pero recuerden que si no tenemos activada la opción de mostrar archivos ocultos no vamos a poder encontrar los los estados recuerden seguir nuestro canal de youtube suscribirse y activar la campanita suscríbete